En Dependencias del Liceo Nacional de Maipú, cerca de 200 mujeres participaron de una once en el marco del Mes de la Mujer. Hasta el lugar llegó el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, el concejal Abraham Donoso y el director de Desarrollo Comunitario, Jaime Azúa. El Edil aprovechó la instancia para saludar a las mujeres dirigentes presentes en el lugar, además de hacer importantes anuncios en beneficio de la comunidad. El mensaje es de agradecimiento a la labor de la mujer maipucina, a su esfuerzo, a su compromiso, a su lealtad de trabajo. Estamos empeñados en hacer muchos proyectos que gracias a Dios algunos se concretan este año, otros que estamos preparando en materia de diseño. En la jornada se realizaron mesas de trabajo con el objeto de recabar información y diversas opiniones, ya que como es sabido la máxima autoridad local anunció hace algunas semanas Estado de Congreso en nuestra comuna, iniciativa que busca proponer las bases para establecer políticas locales en temáticas relacionadas al género femenino. La actividad cerró con el talento y música de dos artistas locales. La actividad cerró con el talento y música de dos artistas locales.